La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AgroSavia desde sus distintas líneas contribuye con el cambio técnico al sector agropecuario, permitiendo dentro de sus políticas la vinculación de estudiantes de pregrado y posgrado como tesistas a los proyectos de investigación que se desarrollan. Gracias a esto, desde el Centro de Investigación Motilonia, se planteó la necesidad del apoyo de un profesional en formación de las ciencias sociales que hablara el idioma español y su lengua nativa, Wayu Naiki, para vincularlo en el proyecto Etnografía de la Ganadería Wayu, liderado por la investigadora Clara Rúa. Con el apoyo de Víctor Miguel Pinedo Guerra, vicerector de la Universidad de La Guajira, y cumpliendo con todos los requisitos exigidos por AgroSavia, en una convocatoria pública abierta, se logró la vinculación como tesista de la estudiante de pregrado y trabajo social, Venus Vanessa Banegas Epiayú, una joven de 27 años, madre de tres hijos quien pertenece al pueblo originario Wayu, y vive en el resguardo indígena 4 de noviembre, en el municipio de Albania, La Guajira. Venus logró culminar sus estudios secundarios en el año 2010 en la Institución Educativa San Rafael de Albania. En el 2012, tuvo el privilegio de participar en un proyecto de fortalecimiento académico para jóvenes Wayu, patrocinado por la empresa Carbonas del Cerjón Limited. Para el año 2013, logró ingresar a la Universidad de La Guajira, sede Rigo Hacha, en el programa de trabajo social. Alexis Carabalí Angola, antropólogo especialista en Historia de América, magíster en Estudios del Caribe y doctor en Antropología, miembro del Grupo de Investigación de Territorios Semiáridos del Caribe, docente e investigador en la Universidad de La Guajira, fue quien acompañó como director de tesis en el trabajo de Venus Epiayú. Paragrocevia es una importante oportunidad para desarrollar su labor misional, apoyar y apoyarse el recurso humano local, formado y potenciarlo para que hagan un efectivo ejercicio académico que transciende y sirva de base para ayudar a la transformación productiva de las comunidades. Este trabajo constituye también una valiosa oportunidad de trabajo interinstitucional, que de manera directa asegura a ambas instituciones cumplir su rol e impactar el entorno de la mejor manera posible, manifestó Alexis Carabalí, director del trabajo de tesis. Con la sustentación de tesis de grado donde Venus expone particularmente la investigación realizada en su comunidad, aplicando los instrumentos etnográficos en conjunto con el equipo de AgroSavia, logrando documentar las prácticas tradicionales de manejo de la ganadería ovino-caprina y la importancia socioeconómica de esa actividad para los miembros del pueblo originario guayú. Se culmina su proceso de formación para optar el título de trabajadora social, motivo que llena de orgullo y satisfacción a la corporación, demostrando que es posible y necesaria la investigación con enfoque cualitativo y la vinculación de actores locales, expresó la investigadora Clara Rúa.